Tradicional de todas las medicinas, hierbas medicinales puestas con alcohol, reposado. Y tenemos analgésicos. Hay muchos que padecen, entonces inmediatamente es la solución. Tenemos natural tradicional, que es hoy día, que se recuerda que es 21 de septiembre, que es nuestra patria, que es el amor, llevar este mensaje para nuestro nacional y internacional, hermanos. ¿Cuál es la medicina medicinal en este tiempo? Muchísimo, más del 80% nos hemos sanado con esto, nos hemos ayudado entre nosotros, hermanos. Necesitamos aprender de antepasados, de nuestros abuelos, para mí, que es mejor que académicos. No serán bachilleres todo, pero mejor que eso es para nosotros, porque una hierba, dos hierbas, nos salva la vida. Y es importante saberlo eso, hermanos. Ya hay que estar esperando la consulta, que todo, hasta mientras se nos va la vida. Hermanos y hermanas, el llamado es para todo, a nivel nacional. Mucha gente de exterior dice que Bolivia es pobre. Mentira, hermanos. Somos ricos. Aquí está nuestro medio ambiente, está todavía sano. Por lo tanto, nuestras hierbas naturales, como ven acá, de todo, está 100% natural, sin químicos, todo. Acá tenemos añapaco, acá tenemos eucalipto, acá tenemos la buena, acá tenemos el alfa, alfa. Acá tenemos muchas N hierbas que a base natural en el mundo están haciendo ya, que hay una empresa internacional de todo, más de 50 hierbas y una cápsula hermanos. Y eso lo debemos lograr acá. Muchos dicen que no sabemos si tenemos contacto directo. Lo hagamos los hermanos, eso significa tener una planta, una fábrica que lleve al mundo.